Música Gracias por continuar con nosotros, los entrenadores de fútbol colombiano recibieron permiso para dirigir campeonatos a nivel nacional con la licencia nacional Proconmebol Ese es el momento en el que los entrenadores del fútbol profesional colombiano recibieron la acreditación Pro por parte de la Federación Colombiana de Fútbol Permiso que ahora les permite dirigir campeonatos a nivel nacional Importantísimo no solamente para nosotros sino para los próximos técnicos, los que se estén preparando gracias a la Federación Colombiana que pudo lograr esto Que se hiciera esta licencia Pro de la manera que se hizo, realmente encontramos con muchas facilidades pero hay que seguir estudiando, hay que seguir creciendo y progresando Es el inicio de algo bueno, creo que nuestro fútbol merece mucho más y esto que está haciendo la Federación junto con la Conmebol es importante para el crecimiento nuestro, para el crecimiento de nuestro fútbol y el reconocimiento de todos Con esa acreditación los entrenadores podrán hacer un trámite de homologación ante el máximo organismo del fútbol sudamericano para obtener la licencia Proconmebol que será exigida para dirigir en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa desde el próximo año Sí, sí, yo creo que esto nos legaliza, nos hace llenar de mucho prestigio, nos da un poquito más de importancia y nos obliga a seguirnos capacitando 39 técnicos del país recibieron esta acreditación Pro por parte de la Federación Colombiana de Fútbol Gracias por ver el video